Disfrutando de una rica taza de café en esta su casa. Bienvenidos a todos ustedes amigos de Sabrosía. Este es su Chef Barili López y hoy los traje a la Baticueva de la Chef, como humildemente la llamo, porque es donde en este rincón hago todas estas delicias. Y por supuesto, con Café Catalina, hoy decidí adelantarme un poquito a lo que es la Navidad y hacemos este coquito. Y yo le digo coquito expreso. Realmente, acá entre tú y yo, el nombre se lo puso Nelson Torres, que es mi esposo y fundador también de Café Catalina. Y decidimos llamarlo así porque es hecho con ese expresito colado, sabroso, que lo da nuestro cafecito Catalina. Hicimos el coquito. Así que esa receta la voy a compartir con todos ustedes porque sé que es sumamente fácil y sabrosa. Y como siempre digo, necesitas fáciles y sencillas para compartir. Café Catalina comienza mi historia hace más de siete años atrás, donde yo quería, ¿verdad?, trabajar mi primera línea de café. Y quería que fuera un café puro de Puerto Rico. Y en ese momento, cuando ya prácticamente lo teníamos todo listo, llegó María. Así que ese proyecto se quedó en la gaveta. Y hace tres años atrás, gracias al cielo, ya hay café nuevamente. Y con mi primo, que es desde el primer día, fue el que me dijo, aquí estamos para ti, vamos a hacer tu propia marca de café. Me dijo, estamos listos. Así que gracias, Jan Giuliani, por darme la mano y somos grandes partners en esto. Y como familia cafetalera que somos, pues decidimos, ¿verdad?, unirnos para tener nuestro, para yo, de igual forma, tener mi propia marca de café, destacando que Café Catalina es un café 100% puertorriqueño, 100% cultivado en Calle y, más que nada, siempre lo digo, elaborado y producido en Puerto Rico. Con ese toquecito mágico del café, quiero compartir con todos ustedes estas simples recetas para que usted en casita las pueda practicar. Y de hecho, primero que nada, practique como yo, cuando esté haciendo estos postrecitos, una sabrosa taza de café. Nuestra receta del coquito, coquito expreso, hecho con café Catalina, vodka, así como escuchó. En esta ocasión, nuestra versión de este coquito sabroso es hecho con lo que es vodka, lleva café, canela y otras cositas más que las tienes que buscar en esta tu receta que comparto contigo aquí en Sabrosía. Dentro de los postres que preparo en casa, uno de mis favoritos, la tartaleta de chocolate y café. Y en esta ocasión, le añadí un poquito de turrón. Este es el más aclamado, el tiramisú clásico, sabroso y riquísimo para cuando llegas a casa de otras personas y quieres darlo todo en las festividades. Este es el favorito. Y yo sé que va a ser el tuyo también. Disfruta este tiramisú con café Catalina. Yo me quedo con esta tacita de café. La lluvia, ustedes, las recetas. A ti te toca buscar café Catalina o molido o en grano y recuerda siempre, quien te quiere, te da café. Nos vemos pronto. Yo sé que sí.